Tú decides, Hugo. No me importa morir estrangulada, si sé que en media hora se te va a reventar el corazón. Aunque sinceramente dudo que lo tengas. Sácame ese porquenio del cuillo. Cuidado. Cuidado con un accidente. ¡Loca, loca, loca! ¡Tú estás loca! ¡Tú estás a punto de matarme! Esa era la idea. Ahora sabes que soy capaz de hacerlo. Mi pregunta es, ¿por qué no pude hacerlo con Rosalina entonces? ¡Explícamelo tú a mí! ¡Explícamelo! ¿Tú quieres que yo te explique por qué ese imbécil se despertó cuando tenía que haberse comido seis o siete bombones con seis o siete somníferos dentro? No sé, no entiendo. Yo te tengo que explicar por qué tú y Malena llegaron dos horas antes de lo previsto, Hugo. ¿Qué? A Malena le surgió un imprevisto. Le dio una baja de tensión y me la traje. Me la traje antes. ¿Y tú pretendes que yo te voy a creer, imbécil? ¿Tú pretendes que yo te voy a creer? ¿Pudiste fingir cualquier cosa? Pero no. Pero no. Tú no pudiste hacerle cambiar de idea a tu hija. Roseta me comentó que Alex sospechaba que Paolo era tu hijo. ¡Ay, Dios mío! Ah, ya yo sé por dónde viene el asunto. ¡Ay, Alex! Qué manía la tuya, ¿no? De localizar a mi hijo. Mira, deja las cosas en su lugar. Yo sé por qué te lo digo. Don Diego, usted no puede seguir callándole esa verdad a Matilde. Ese derecho es de ella. Así que no puede negárselo, es atroz. Sí, yo pienso lo mismo, tío. Alex, pero también pienso que tío Diego tiene razones de peso para no contar la verdad. Lo que no entiendo, don Diego, es porque usted protege tanto a Paolo que todos sabemos lo que es y a lo que se dedica. Mira, yo creo que deberías bajarte de esa nube. Yo no estoy apoyando a nadie en particular. Paolo, bueno, se encarga de buscar ciertas chicas simpáticas para algunos clientes. Eso es todo, sí. Huéspedes de honor que solicitan ese tipo de damas de compañía. Tío, tío, yo no sabía que en el hotel se estaban dando ese tipo de de acontecimiento. Por Dios, hay clientes de clientes. Paolo se encarga de esa parte oscura de todo hotel. Y ahora dime, ¿qué tiene que ver Paolo con el asesino? Me molesta muchísimo, muchísimo que desconfíes de mí. Además, eso no habla muy bien de tu inteligencia. Tú sabes muy bien que lo que yo más quiero en el mundo es desaparecer a Rosalena del mapa mundi. Desactivo la alarma. Saco a Oliva de la casa. Tengo la coartada perfecta con Malena y el psiquiatra. Claro, nos adelantamos un poco porque a Malena le dio una baja de tensión. Pero tú no tuviste la suficiente sangre fría para clavar la inyectadora. Claro. Hugo, ¿cómo la iba a matar si Rosalena me sacó una pistola? Tu mujer no es tan tonta como parece. Y tú tampoco eres lo que pareces. No hiciste nada. Fuiste incapaz de defenderme. Tío, tú aseguras que Paolo no es tu hijo, ¿no? Pero él cree que sí lo es. Y ese es el problema. Yo no entiendo, Marcelo. ¿Te puedes explicar? Se te quedaron estos informes y te traje la nómina de los obreros para que la revises y la firmes. ¿Qué pasó? Se quedaron todos callados cuando entré. Ah, ya entendí. ¿Esto qué es? Las joyas de la Doña María de la Ávila como en un museo. ¿Verdad que son hermosas? Las coloqué allí para que todo el mundo pudiera contemplarlas como lo hubiese hecho mi madre. Sí, son muy bellas. Pero ¿no crees que corren peligro? Si la sacaron de una tumba, de este mueble será como quitarle el caramelo a un niño. Bueno, permiso. Sí, si bien puede. ¿Ustedes creen que se haya dado cuenta? Estamos hablando de Paolo. No. Puede haber escuchado cualquier cosa. Paolo no es mi hijo, Alex. Está bien, tío. Yo te creo, ¿sí? Yo te creo. Pero ¿qué tal si Paolo cree que sí lo es? Desde hace mucho tiempo y por eso asesina. si él cree que es tu hijo se siente el heredero por ley. Una buena excusa para matar, ¿no crees? Es un móvil. Sí. ¿Tú crees que Paolo puede ser el asesino? La verdad es que eso es mi grave. No lo había pensado. ¿Por qué? ¿Por qué, Matilde? ¿Por qué me hiciste esto, chavo? Si yo confiaba en ti. ¿Por qué? Chavo, si tú si tú me lo hubieras pedido, yo te lo hubiera dado, yo te hubiera dado ese video. Nada más con pedímelo y ya. Porque tú yo a ti te había cogido como mi mamá sustituta. Tú sabes todo lo que eso significaba para mí. No, ¿verdad? No lo sabes. ¿Por qué tú, chavo? Si tú eres la única persona que me has querido en esta vida, pana. No juegues. Chavo, moca ahí. Agarra el consejo para que llegue a viejo. Es que en esta vida, pana, tú eres una traición y una cosa igual lourde y chimba que yello. Si tú me hablaras, pana. Si tú me... No, mejor no me hables, pana. Mejor no me hables porque así entonces ya yo sé a qué tenerme contigo. Francisca, mi niña. Puedo hablar contigo. Matilde, tú puedes hablar con quien tú quieras, chama. Tú puedes hablar con quien tú quieras. Tú eres... Tú eres libre, mayor de edad y de este domicilio. Puedes hacerlo, pero conmigo no. Tú por tu lado, yo por el mío. Yo la verdad no estoy de acuerdo contigo. No. Paolo no es un buen muchacho. Lo digo por el oficio que tiene, pero de allí a ser el asesino es como... como demasiado. ¿De dónde iba a sacar Paolo, que es hijo mío? Bueno, yo lo imaginé, don Diego. Y él puede haber llegado a esa conclusión mucho antes. Tío, recuerde que su pasado está lleno de historias no muy santas. Y es lógico que uno de esos muchachos quiera reclamar su parte de la herencia. Sí. La verdad es que fui un irresponsable. Tuve muchas mujeres. Muchas. Sobre todo cuando me casé con Sofía, que mi madre me tenía tan presionado porque no tenía un hijo varón. y me repetía constantemente que se iba a perder el apellido de Lávila. Me volví loco. ¿Y después cuando conoció a Matilde? Sí. No pensé en nada. Y bueno, ella que era muy ingenua salió embarazada. Yo no me cuidaba porque pensaba que si mi esposa no me daba un heredero, pues yo reconocería a un hijo natural como tal, como heredero. Tío, ¿y usted no ha pensado en buscar a esos hijos? No sé, contactar a esa gente. Son sus hijos, ¿no? Tienen derechos. Usted les dio la vida y ahora los abandonó. ¿Y qué tal si uno de ellos es el que está matando? Sí, es verdad, hijo. Es verdad. Ahora estoy pagando las consecuencias. Prancica del Valle, mi amor, entiéndeme. No. Es que cualquier cosa que me digas me puede decir misa, pero eso no va a cambiar lo que tú a mí me hiciste, chama. Es que... Tú no sabes lo que tú a mí me hiciste. No sabes lo que tú a mí me hiciste, chama. Tú a mí me rompiste el corazón, panita, me rompiste el corazón. Me destrozaste lo poco acuerdo que yo tenía aquí. no me toques, chama. A mí no me vas a venir a ablandar con tus abrazos y con tus palabritas bonitas, prima. A mí no me vas a hacer eso. Tú me traucionaste, burda de feo. Francisca, Francisca del Valle, ven acá, mi amor, vamos a hablar. Bien. Está bien, porque está bien. Está ahí, mi papá. Yo te voy a escuchar. Te voy a escuchar únicamente porque yo quiero, yo quiero saber a quién es que tú estás tapando, a quién estás tú encubriendo. Porque, claro, porque si tú me enchabaste a mí es porque estabas tapando a otra persona. Y si es así es porque tú a esa persona la quieres más que a mí. Entonces yo quiero saber quién es esa persona. Dímelo, pues. Mucho gusto, señora. Yo soy el comisario castellano. Yo hablé con usted por teléfono. Por favor, siéntese. Gracias. Gracias por venir. No, gracias a usted. Le prendí una vela a las ánimas cuando me enteré que estaban abriendo una investigación a Juan María Vallejo. Sí, tenemos entendido que su hija, Elisa Quero, estuvo casada con el doctor Juan María Vallejo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Y la verdad es que me va a perdonar por lo que le voy a decir, pero ese maniático es un asesino. Y ya era hora que lo agarraran. Porque a mí nadie me saca de la cabeza que fue él quien tuvo que ver con la desaparición de mi hija Elisa. Estoy segura, ¿sabes? Mira, Francisca del Valle, mi amor, yo jamás he traicionado a nadie, mi niña. Y yo no puedo querer a alguien más en esta vida como te quiero a ti, mi niña. Si yo te robé ese casete, fue para protegerte, Francisca del Valle. Chica, pero por favor. Chama, yo no soy estúpida, panita, pero qué partido. ¿Cómo es eso que es para protegerme a mí y tal? Mira, panita, yo sé que tú estás tapando a alguien y quiero que me digas a quién. Es más, para que tú veas cómo te quiero yo a ti, Chama, yo te voy a decir algo. Tú a mí, tú a mí, Chama, me enseñaste a que uno tiene que amar y querer en esta vida así, Chama, sin ningún tipo de prejuicio y tal. Yo a ti te quiero. Yo a ti te adoro, Chama, así sea el asesino. Dime eso. Eres tú la que aparece en ese video, Chama. Dime, eres tú, si no, a mí no me importa. No, Francisca del Valle, mi amor, yo no soy, mi niña. Y yo tampoco, Matilde, ni yo tampoco. Dime, dime a quién estás protegiendo. ¡Habla! Yo siempre fui una madre muy abierta. Bueno, como Elisa, era mi única hija. Yo trataba de complacerle en todo, pero ella nunca pudo perdonarme que yo me opusiera a su matrimonio con ese miserable. Bueno, mis razones tenía. Bueno, está bien, señora, no se preocupe. ¿Quiere un café? No, no, gracias. Bueno, yo le hablé muchísimo, ella nunca quiso escucharme. Imagínese que al final tuve que contratar a un detective privado para que lo persiguiera, para que me comprobara mis dudas acerca de ese hombre. ¿Y ese detective, ¿qué descubrió? Yo me había imaginado cualquier cosa. Pensé que tendría un prontuario policial como violador o como narcotraficante, como, bueno, como la cosa más horrible que pudiera ser. Pero después me enteré. Bueno, ni se lo quiero decir. Pero, pero bueno, Toñita, hábleme claro, no, 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 ¿qué fue lo que descubrió? No me mare más. Que el ilustrísimo hijo de su madre estaba metido en un grupo religioso donde se practicaban morgías, misas negras, sacrificios humanos y las cosas más horribles que usted se pueda imaginar. Ese hombre es malo. Mira, mi amor, ya yo te conté por qué lo hice, Francisca del Valle. Porque yo no quiero que a ti te maten, mi niña, como mataron a Víctor. Francisca, mi niña, ¿tú te acuerdas de Víctor, mi hija? No, sí, el panita de la garrapatosa, el que viene, el que estaba en el llano. Claro que me acuerdo. ¿Y por qué lo mataron, pues? No, chamanón, espérate un minuto, ya va, porque tú te sabes todo aquí. Tú te sabes la marramusa y los secretos de todo el mundo en esta casa y también la del asesino. La picia contigo, Panamón, Gabriel Leo. Mira, Francisca del Valle, mi amor, ven acá. Si yo lo sé fue porque Víctor me lo contó. Él me dijo que había visto al asesino poniéndole veneno en las copas el día del matrimonio de Marcelo y Malena. Chama, chama, tremendo testigo ocular, ¿no? Claro, claro, el panita sabía quién era y por lo... Yo recuerdo, yo recuerdo que yo grabé la fiesta esa. ¿Te acuerdas que Marcelo dijo que iba a hacer una fiesta y tal para decir entonces quién era el asesino y entonces... Entonces, Francisca, ya tú sabes lo que pasó, mi amor. El asesino lo mató. Mi niña, acuérdate que tú me contaste que habías grabado al asesino y entonces yo me asusté, agarré el video y te lo robé, mi amor, porque yo nunca me perdonaría si a ti te llegara a pasar algo malo. ¿Sabes por qué, mi niña? Porque tú eres mi Francisca, mi hija querida. Tú me entiendes, mi amor. yo te quiero, mi niña. Es que te idiotizas cada vez que estás delante de Roselena. Si hubieses tenido tres dedos más de frente, te habrías dado cuenta que esa fue la mejor salida. ¿Cómo iba yo a defender que delante de mi esposa y de mi Elena? Si te defiendo, me incrimino. Y eso no puede ser. A la hora de la verdad no puede ser eso. Es que la única verdad es que tú te mostraste tal cual eres. Un cobarde. Pero bueno, está bien. Ahora sé a qué atenerme cuando llegue la hora de la verdad. Si me encuentras en tu casa, me hundo sola. Eso está clarísimo. La idiotez debe ser una enfermedad que se pega. No te das cuenta de que esa fue mi mejor jugada. Pero claro, te has vuelto tan elemental que no podés distinguir mi salida magistral. Ni un insulto más, Hugo. Yo no soy imbécil. Mira, ¿y quién te dice que ese vino que tú estás saboreando no está envenenado? Te llegó tu hora, Hugo. Buenas, buenas. Ay, pero si están todos los hombres de la casa aquí. Virgen Santa, ¿y esto qué? Están acomodaditas como en una vitrina. Deben costar mucho, ¿verdad? ¿Mucho? No, Angelica, eso es toda una fortuna. Esas deben ser las fulanas joyas de María del Ávila, ¿verdad? Sí, sí, esas son las joyas de mi madre. Pársela, necesito hablar contigo. Ah, sí, sí, claro. Nosotros siempre tenemos cosas de qué hablar. Sí. Bueno, ¿tú me dirás? Es en privado, pero es ya, de verdad necesito hablar contigo. Ah, claro. Lo que pasa es que las mujeres embarazadas siempre tienen cosas urgentes y uno tiene que compasarlas. Sí, sí, uno siempre la barriga, la cuestión, camina, por favor. Permiso. Permiso, sí. Por favor. No, Rebeca, tú no eres capaz, tú no eres capaz de matarme. ¿Tú estás segura? Rebeca, deja el jueguito. ¿Y quién te dice que yo estoy jugando? Pero bueno, si es un juego para ti, entonces adivina, adivinanza dónde está el veneno. Está en el vino, está en el agua, puesta en otra inyectadora. Rebeca, Rebeca, deja la estupidez. ¿Y tú crees que yo te iba a matar en mi casa? ¿Tú sabes cuál es tu problema, querido? Que subestimas la inteligencia de las mujeres y te puedes llevar a una sorpresa. A ver, ¿qué fue lo que pasó ahora? Bueno, tú sabes que Corina y yo fuimos al centro comercial a comprar algunas cosas y en una tienda de bebé estaba él, pero la cosa es que no estaba solo, estaba con una mujer preñada al mismo tiempo que yo y al mismo tiempo que Francisca. ¿Eso no te parece una casualidad? Bueno, mi amor, mira, no sé, mujeres embarazadas vemos todos los días, a lo mejor era una paciente de él o no sé, quizás nos sorprende con una mujer preñada o... pero, mi amor, bueno, no sé qué decirte, no me parece raro. ¡Ay, chico, qué fastidio! Era una paciente de él. Imagínate que tampoco le quiso decir el sexo de su bebé. Mira, carrecita, a lo mejor es una costumbre que él tiene, pero será un fastidio de él, pero vamos a hacer una cosa, para que se te quite esa obsesión que tienes, vamos a buscar otro médico que te controle y asunto resuelto. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Aunque yo ahora me pregunto, ¿por qué Erasmo habrá confiado tanto en él? Bueno, algo es algo. Vivo un calvo cuando se vio pelo en la rodilla mismo. Hola, Matilde. Ay, mi santa, ¿cómo te fue en la oficina, mi amor? Ay, prefiero no hablar nada de eso. Bueno, mi amor, a mí sí me va a tener que contar. Nos tomamos un cafecito juntas y me cuentas. Bueno, Matilde, resulta que yo fui con Pepe a ver unos grifos para el hotel y, bueno, y me contó que tiene un sueño y que lo quiere realizar y me contó cada paso que ha dado y lo que piensa dar. Ay, mi santa, Pepe te está cambiando la vida. Te veo muy emocionada, mi amor. Bueno, está un poco emocionada, Matilde. Más bien, sorprendida. Sorpresa nada más. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, sí, me siento bien con él. Me siento muy bien con él y sí, me agrada, me agrada mucho. Bueno, mi amor, una ilusión siempre es buena para el alma. Sí, pero lo que pasa es que, ay, Matilde, es un maestro de obra. Sí, mi amor, es verdad, pero acuérdate que Rodrigo apenas tiene un año que se murió. Sí, es verdad. Él es solamente mi empleado. Tienes razón, Matilde. Ay, mi carrecita, yo no quiero verte mortificada. Así que deja de estarle buscando una explicación a todo. Olvídate de Juan María. Si hay algo que saber de él, que sea la policía quien se encargue. ¿Sí? Bueno. Bueno. Marcelo, te estuve buscando por toda la casa. Lloro y me dijo que estabas aquí. ¿Cómo estás, Angélica? No, no, Diana. Bueno, aquí, bien, se hace lo que se puede y lo que me dejan. Sí, Diana, mira, yo también te estuve buscando durante todo el día, ¿eh? Yo sé que tú tienes trabajo, pero creamos en que ibas a proteger a Angélica. Sí, te entiendo, Marcelo, lo que pasa es que el caso se complica un poco. Solo es eso. Eh, mi amor, mira, si Diana vive ahora acá es con la única intención de brindarte protección. Así que deja que sea ella quien se encargue y quien averigüe las cosas. Y, por favor, tú déjate cuidar por ella. Bueno. Angélica, yo no puedo estar las 24 horas contigo, pero si tú sigues algunas instrucciones, te prometo que vas a estar bien. Otra cosa, tú me vas a contar cualquier cosa rara que veas, no importa lo disparatadas o fuera de lo común que parezcan, ¿sí? Ay, ay, qué bueno. Entonces usted y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Dígame, ¿cuándo empezamos a trabajar juntas? Toma. ¿Tienes que firmar este también? Sí. Es el último, ¿no? Sí. Mira, Alex, este, recuerda que tenemos que ponernos al día los pagos del impuesto del hotel. sí, sí, claro. Yo ya estoy pendiente de eso, no se preocupe. Toma, hijo. gracias. Don Diego, don Diego, a mí me da mucha pena decirle esto, pero, no sé, es que necesito comentarle algo, de verdad. Bueno, dilo, de una vez. Ya me amargaste la tarde, empieza por la noche, entonces. bueno, yo le quería hablar, era sobre la amistad que hay entre Paolo y Rosetta. No sé, yo los he visto últimamente muy juntos en el hotel y... No sé, ¿a usted no le parece que ellos pueden tener algo? ¿Y a ti no te parece que últimamente tú estás inmiscuyéndote en cosas que no te corresponden? Tienes razón, perdón. Yo simplemente me estaba preocupando por sus intereses, don Diego, pero... usted es el dueño de su vida y yo no tengo por qué meterme. De verdad, disculpe. No, no, discúlpame tú a mí, discúlpame tú a mí. Mira, es que últimamente estoy así como en guardia, me dicen cualquier cosita y yo respondo. Yo sé que tú eres muy buen muchacho y quieres lo mejor para nosotros. Sí, eso es correcto, don Diego. Y también quiero decirle que Paolo debe tener problemas de finanzas porque vi que le estaba pidiendo dinero a Juan María. Mira, 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 Angélica tiene una teoría que yo confirmo. Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido como una estrategia para hacerla parecer loca, desquiciada. Ella va a ser la madre del heredero y yo pienso que y Angélica también, pues que pueden estar fabricando una excusa para quitarle al niño, ¿entiendes? Bueno, yo recuerdo que Sofía, la madre de Erasmo, casi lo crió. Erasmo siempre estuvo metido internados en Europa y en Estados Unidos. Bueno, a mí nadie me quita de la cabeza que hay alguien que está encompinchado con otro para que mi hijo no nazca. Y a mí eso me asusta, Marcelo, me aterro, no me gusta. Por ejemplo, el doctor Monmaría. ¿Por qué él no me quiso decir el sexo de mi hijo? Porque él tiene que estar disponiendo de algo que no es suyo, que es mío. Sí, en realidad ese sujeto es muy misterioso. Yo de él esperaría cualquier cosa. Mira, Diana, si fuera por mí me llevaría a Angélica bien lejos para que tuviera a su niño. Bueno, como había pensado, Erasmo. No, 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 yo no voy a oír. No, no, además en esta casa están todos más pelados que Rodilla Chivo y tú me haces el favor y te quedas tranquilo. Tú te quedas aquí a terminar el trabajo del spa. ¿Qué es eso, Marcelo? Después de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Además, tú una vez me dejaste embarcada por cumplir con tu familia. Así que te agradezco, por favor, que termines ese trabajito para que después no podamos vivir en paz los dos. Es verdad, mi amor, es verdad. Pero entonces tienes que confiar en nosotros y tratar de ser más discreta y evitar meterte en problemas, ¿sí? Y si ves algo extraño o sospechas de algo se lo comunicas a Diana que ya sabe cómo actuar en esos casos. Sí, Angélica, yo te entiendo. Yo también he visto cosas muy extrañas en esta casa. Pero tú tienes que entender que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. La gente roba, mata, se traiciona, se engaña. Y en esta familia hay mucho dinero en juego. Y la próxima jugada es tu hijo. Bueno, Alex, te agradezco mucho tu sinceridad. Gracias. Y, bueno, sí, voy a darle mucha importancia a lo de Pablo. Sí, claro que sí. Pero vete porque por allí viene Rosetta. Yo de verdad le recomiendo que lo piense. Así que, bueno, buena suerte. Hasta luego, Alex. Buenas, ¿qué tal? Hola, Alex, ¿cómo estás? Caramba, ya las joyas de María del Ávila, pero ¿por qué las pusiste aquí? Diego, esto parece un museo. Ay, son bellísimas. Pero te parecen como un poco exhibicionista. Sí, pero a mí me gustan. Las coloqué en ese mueble para que todos podamos admirarlas. Yo me voy, don Diego. Hasta luego. Hasta luego, Alex. Sí, la verdad es que son una maravilla, pero a mí me parece una lástima mantenerlas aquí encerradas. Diego, me encantaría usarlas para la inauguración del spa, por ejemplo. Es posible que puedas hacerlo, pero por los momentos permanecerán encerradas allí. Afortunadamente, yo tengo la llave. Soy el único que tiene la llave, de tal manera que todos podrán admirarlas, pero nunca tocarlas. Así como se hace en un museo. ¿Qué es lo que está haciendo? Quitándome esto, chico. Quitándome esto porque esto me aprieta, me pica, me pone de mal humor y no me gusta nada. ¿Sabes por qué? Es que ni siquiera me dan ganas de comer. Esta barriga me enfermó. No, suéltame. Suéltame que te voy a morder. Suéltame, guamaría, no quiero. ¡Cállate, chico! Vale, que no me dejas respirar. Dejese esa barriga puesta antes de que alguien entre por esa puerta y la descubra. Utilice sentido común. ¿Sentido común? ¿Sentido común? ¿Tú me estás diciendo a mí sentido común? ¿Sentido común es el que yo he tenido durante todo este tiempo, parita? Para que la gente no se dé cuenta, para que la gente no me esté sobando durante estos seis meses. No juegues sentido común a mí. ¿Tú sabes todo lo que yo he parido con esto ya? Mira, no puedo respirar. No puedo respirar. Además, ¿ves cómo eres tú? Yo vine aquí, chico, a decirte que había encontrado la cita y tú vienes y me tratas así. Francisca, entienda que yo lo hago por su seguridad, por nuestra seguridad y sobre todo por la seguridad del bebé que va a nacer. ¿De qué cinta me habla? No me diga que era la cinta que tenía grabado al asesino. Bueno, me la había tumbado Matilde, pero no, la chama lo hizo, solo fue para protegerme por mi seguridad que Matilde es pila y es bien pana conmigo. ¿Cómo pudo dejar que cayera en manos de Matilde? Ay, papá, por Dios, qué horror, qué desperdicio. Colocar las joyas de la abuela María en esa vitrina con lo bien que me quedarían a mí. ¿Tú te imaginas? Sería la envidia de todas las mujeres. Eso mismo le digo yo a Diego, imagínate. Pero yo estoy segura que Diego nos las va a prestar para una cocción especial, ¿verdad, Diego? Claro, claro. Son una maravilla, exclusivísimas. Ay, la colección de mamá, es que mamá tenía un gusto. Sí, la verdad es que son muy lindas y sobre todo costosas. ¿Sabes? Lo que pasa es que mamá se gastó una fortuna en la compra de esas joyas. Yo estoy seguro que el diseñador de las mismas se hizo rico con la venta de esta colección. Ay, a mí me tiene sin cuidado la historia de esas joyas. Son tan hermosas. Su diseño, su brillo. Me vería espectacular con estas joyas y mi traje rojo. ¿Tú te imaginas? Yo voy a comenzar a creer que usted disfruta cometiendo torpezas que podrían comprometernos a ambos. Chavo, pero si hoy no había nada y además Matilde lo hizo para protegerme. ¿Protegerla de quién? ¿De mí? ¿Qué está pasando, amada Francisca? No puede cometer más errores. Se lo advierto. No le haga caso a esa señora. Chavo, ¿por qué tú te pones así? ¿Por qué te pones así? Mamá María me estaba asustando, Chavo. ¿No será que tú eres el asesino? Métase al baño y póngase la barriga bien inmediatamente. Vamos. ¡No me escucho! ¿Qué hace usted aquí, comisario? Nada, chicos, que vine a darte el pésame. Es que me acabo de enterar y que eres viudo. Adelante. Ay, pero mira, ¿quién viene aquí? Malena. Ay, Nati, Diego, qué bueno que están aquí porque necesito la opinión de gente con buen gusto y glamour, de gente que verdaderamente manda en el spa. No me digas que trajiste las muestras de los trajes de la fiesta. No solamente muestras de trajes, Nati, también traje algunas máscaras que ya están listas. Pero, ¿y esta maravilla? No me digan que son las joyas de María del Ávila. Ay, por razón, todo el mundo habla de ellas y hasta provoca ponerse. Pues lamento decirte, Malinita, que es imposible porque, papá, mira, las guardo bajo llave en esta vitrina. O sea que podemos verlas, pero no ponernos. Ay, papá, la verdad es que en este acto hay mucho desadismo, déjame decirte. Pues a mí me parece que en esa vitrina están mucho más seguras que en algunos cuellos de ustedes. La verdad es que yo nunca pensé que una joya pudiera despertar tanto escándalo en el alma de las mujeres. ¿Usted está viendo la hora que es? ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora para preguntarme semejante disparate? ¡No! Disparate que ya te estoy agarrando el método, mi pana. Porque cada vez que yo te hago una pregunta, tú me respondes con una pregunta. ¿Y qué quiere que le responda? ¿Que soy viudo? Pues no. No puedo decirle algo que no soy. Y le agradezco que se marche por las buenas. Está bien. Está bien. No eres viudo. No eres viudo, mi pana. ¿Pero por qué tú no te lees este papelito que yo tengo aquí? ¿Ah? Léetelo. Anda. Un acta de matrimonio. No. Este no soy yo. Ah, no. Ese debe ser otro Juan María, seguro. O a lo mejor es tu hermano gemelo. Qué culebra, mi pana. ¿No? Mírame que trefe. Tú a mí no me vas a caer, amuela. Porque tú estuviste casado con esta jevita que sale aquí en este papelito. Elisa Quero. Y la pobre jevita se murió hace un año, chico. Y misteriosamente nadie sabe cómo. Lo que sí es cierto es que tú cobraste sendo billete por el seguro de vida. Es o no es así. Un carnaval veneciano. Por supuesto, todos y cada uno de ustedes van a llevar máscaras y trajes diseñados por mí. Ay, con todo el encanto y el misterio del carnaval de Venecia. Con música de Mozart. Ay, la verdad, no saben la emoción que me va a organizar todo este evento. Bueno, la verdad es que a mí eso de andar disfrazado en una fiesta no me gusta muchísimo. Pero bueno, ustedes son quienes saben cómo impactar para que todo el mundo hable del spa. Ay, no. Yo adoro el misterio de este tipo de fiestas. Bueno, Malena, la verdad es que debo felicitarte porque te luciste y te quedó todo perfectamente organizado. Los trajes son bellísimos aunque no sé, como que le falta un poquito de remuncia. Debiste asesorarte como un experto. Ay, Nati, ese traje te queda espectacular. Ay, pruébame. Esta que copia. Estoy fascinada. ¿Tú qué dices, Marcelo? Bueno, yo no soy experto en carnavales heresianos pero los diseños me parecen muy bonitos. Te felicito, Malena. Yo creo que si logramos que la gente compre la idea de un espacio con una imagen clásica sería perfecto porque yo creo que esta gente puede relajarse y puede sentirse a gusto en él, ¿no? ¿No te parece, tío? Ay, mi amor, todo esto lo hice siguiendo las sugerencias que me diste. ¿Qué es mi sugerencia? ¿En serio? Ay, disculpen la tardanza. Lo que pasa es que estaba resolviendo un problema personal. Está bellísima, chica. ¿Qué mamá? ¿Qué está ahí? Ni siquiera se molestan en preguntar qué es lo que me está pasando. Son unos indolentes, pero un día me las pagan todas. Qué bueno. Ah, Rosetta, ven, acércate para que disfrutes de esta maravilla de trajes que diseñé. Ah, les estaba contando que todos van a llevar trajes y máscaras diseñados por mí. Ay, ustedes van a ver que este evento va a ser comentado por décadas. Ah, Rebeca, ¿sabes qué? Esta máscara te queda mejor la usada de las villanas. ¿Qué te pasa a ti, Melicucho? Ah, es que acaso yo tengo cara de payaso para que tú te estés riendo. No voy a caer en su juego. Policía de tercera. No, no, no. Esto no es un juego, mi pana. Investigar un posible asesinato o al posible asesino de la familia de Lávila no es ningún vacile. No me culpe. No me acuse sin tener pruebas porque lo voy a demandar. Puedo hacer que lo destituyan. Cuando usted traiga una orden firmada por un juez para interrogarme, con mucho gusto yo lo atiendo, pero mientras, se va porque yo no acepto que nadie venga a decirme cosas que no he hecho. Ah, no. Eso es verdad, mi pana. Eso es verdad y te felicito, ¿ok? Porque si matando gente eres tan acéptico y meticuloso, yo no te quiero imaginar como médico, chico. Si me vuelve a culpar sin tener pruebas, le aseguro que se acaba ¿de qué? ¿me acabo de qué, chico? Y a mí no me estés amenazando, mamarracho. Qué maravilla la envolvente de esta capa, ¿ah? ¿No es un lujo? A ver, ¿y con la máscara? Ay, te ves espectacular. ¿No le parece? Sí. Bueno, yo soy hombre, hombre, yo no sé de estas cosas. Mira, Marcelo, quédate aquí que a nosotros lo que nos interesa es cuánto nos va a costar esta fiestecita. Malena, ¿sabes qué? Ajá. Estaba pensando que estas máscaras y estos trajes pueden ser un cuchillo para nuestras gargantas. El asesino puede valerse de todo esto para matar. ¿Eso es cierto? Bueno, entonces nunca harán nada porque el asesino se vale lo que sea cuando quiere matar. Yo no echaría a perder este show pensando en eso. Eso es verdad, Marcelo, se dobla la seguridad. Además, vamos a saber exactamente qué máscara lleva cada quien. Yo, bueno, la verdad, no había pensado en el asesino, pero, ay, no vienes a echar a perder la fiesta. Pues yo estoy de acuerdo con Rosetta porque nos pongamos o no máscaras si ese desgraciado quiere matar. Nos va a burlar a todos. Reforzamos la seguridad y registramos a todo el que llegue. Claro. Sí, bueno, pero si lo podemos evitar, lo evitamos. Yo no sé, yo pienso que Marcelo tiene razón. ¿Y a mí no me vas a pedir la opinión? Bueno, la verdad es que esto es un asunto profesional. Claro que sí, yo sé separar lo personal del trabajo, aunque, sinceramente, me gusta más la opinión de mi mamá, sobre todo la que tiene de ti. Ay, pero, por favor, no se enrollen. A lo mejor de aquí a allá ya mataron al asesino. Y si tanto les mortifica, bueno, disfrazan a unos policías de arlequines y, bueno, así el asesino no sabrá si es que tiene al lado un policía o no. Es una buena idea o no. lo que faltaba. Dios mío! ¡Ay! Lo que faltaba. Por favor, Rebeca y Malena, no se vayan a matar aprovechando el apagón. Cállate la boca y anda a buscar una vela, es lo que tienes que hacer. Te dije que ya voy. ¿Ya me escuchó, comisario? No tengo más tiempo para sus estupideces. Me tengo que ir. Hágame el favor y márchese. ¿Tan rápido? ¿Con quién estabas hablando tú? ¿Ah? Oh, Dios. Mire, si quiere usted se queda, revisa todo mi consultorio. Yo no tengo problemas, pero me tengo que ir. Tú no te vas, chico, para ningún lado. Quien no la debe no la teme y te me quedas aquí, chico. Suéltame, policía marginal. Te voy a demandar. Mira, te voy a meter preso, chico, porque tú a mí me tienes. Buenavita. Sal, Francisca, que ya te vi. ¡Francisca! Bueno, yo no fui, fue Teté. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Francisca? Parece que solo fue aquí porque yo me subí por una de las ventanas y todas las demás casas tienen luz. Así fue como mataron a mi amigo Víctor. Ay, caray. Llegó la luz hasta que la vela. ¿Dónde la fuiste a buscar? A la fábrica. Pero bueno, ¿y este hombre por dónde entró? Buenas noches. ¿Qué haces tú aquí, no? ¿Qué haces tú aquí, Francisca? Este, 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 yo, este, tú, este, este, norte, sur, este, oeste. Bueno, ya va, lo que, pero déjame, explícate, pues ya va, ya va, no te amotines, lo que pasa es que bueno, yo, yo, él, él, aquí, además de ser mi panita personal, él es mi médico, y entonces vine para acá porque me estaba, bueno, para que me sobar un ratito la barriga, o sea, lo que llama que me estaba revisando el embarazo. a esta hora. Bueno, yo no tengo tiempo para esto, me tengo que ir. Mira, tú no te vas para ningún lado, chico, y tú, porque estabas escondido ahí. Pero bueno, va a seguir, no sea tan bestia. No le digas bestia, bestia. Dile, herman, que sea, dile burro. Bueno, no, o sea, a ver, fíjate tú, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que, claro, yo me estaba vistiendo, ¿no? Y entonces en eso llegaste tú con una amenazadera y tal, y entonces, bueno, claro, entonces yo me quedé escuchando cuando tú le diste que este se había casado, y entonces dije, bueno, nada, yo me voy a quedar aquí en conchada para escuchar el chisme, porque, tremendo cuento, mi pana, ¿verdad? Porque tú a mí nunca me habías dicho que te habías casado. Ay, menos mal que llegó la luz porque yo no me atreví a entrar. Es que esta casa sin luz parece la boca de un lujo. Malena, me invito. Qué cosa tan rara, ¿no? Porque yo no he invitado a nadie. Malena, tú por casualidad piensas descolgar el cuadro de mi madre y colgar el tuyo esta noche o algo así. Digo yo, para sentarme en primera fila y aplaudir. Bien hecho. Le echas más leña al fuego. ¿Cómo vamos a discutir lo de la fiesta de inauguración del spa? Me parece que lo más lógico es que estén todos los socios. Pero claro, de haber sabido que mis padres no eran bienvenidos en esta casa, pues, lo hubiera organizado en el hotel. Tío Diego, Malena tiene razón. Ellos son socios y no es que no sean bienvenidos, sino que, bueno, simplemente nos tomaron por sorpresa. Eso es todo. Claro, nos tomaron por sorpresa y por supuesto que son bienvenidos a esta casa. Hugo, ¿verdad, Diego? Sí, claro, claro que sí. ¿Qué no? Aquí huele a pólvora. Se juntó el mocho con las ganas de rascarse. Dios mío, pero es que todo se junta. Tanto que hacer con tantos preparativos y se viene a ir la luz. Bueno, allá abajo todo está bien. Fue un cablecito que se soltó o lo soltaron, yo no sé. A mí que me registres, pana, yo soy inocente. Ay, chavo, hay que ver sinceramente, chavo, que esto es nefasto. Esta casa es demasiado misterioso, demasiado, mi padre. Ay, mira, Luca, deja la bobería y tú, mira, no le agregues, mi amor. Yo creo que lo que dice Luca es verdad. Claro. Por un lado, esta casa es vieja y los cables tienen años que no los cambian y por el otro, cada vez que el asesino le da por atacar, ahí se va la luz. Mira, Julia, hazme el favor y se me callan los dos que hay que terminar con los postres para la cena. Ay, pero yo no entiendo por qué tanto espaviento con la bendita cena. ¿Será que hace por la noviecita de Darío? No, mi amor, no es por ella. Lo que pasa es que Malena mandó a preparar una cena para que estén todos reunidos porque ella es que va a presentar no sé qué cosa. ¿Qué? ¿Y todo? Ay, papá, ahora sí que es verdad que no vamos a poder parpadear, pues. Ay, ay, chamo, diste en el clavo, mi pana. Vamos, no es que cuando toda la familia se reúne el asesino actúa, chamo. Sí, sí. Ese fue el cuento que me echaron, ¿no? Así que yo no... Ay, Dios mío, ¿será por eso que se fue la luz? ¿Será que el asesino se echó el pico a otro? Lindo y mucho es El amor Cuando es correspondido Se te cambia